Yo le quiero hacer esta pregunta al doctor. Usar manteca de cerdo es bueno para cocinar. ¿Y qué tanta cantidad debemos comer de arroz y plátano? ¡Qué linda! Mira, la manteca de cerdo, la mayoría de las cosas que curan, señores, son demonizadas. Eso le suena a ciertos sectores, pero la manteca de cerdo para mí es lo mejor que hay para cocinar. Los fríticos se pueden hacer. Espectacular. La manteca de cerdo es una grasa saturada que aguanta mucha temperatura. De hecho, se puede reutilizar muchas veces, más que incluso que aceite de oliva, aceite de coco. El aceite de coco y de oliva tú lo usas una vez, posiblemente dos, que no es lo más correcto. Pero la manteca de cerdo tú la reusas hasta 10 veces y es algo muy, muy bueno para consumirlo. Y con el tema, claro, del arroz, yo no me meto con el arroz porque soy un modo dominicano, pero sí, hay que cambiar los carbohidratos. Arroz, posiblemente hoy, otro día lo alterno con un vibre, pero siempre un carbohidrato al día sería lo correcto. No debemos pasarnos con los carbohidratos. Es hacer un plato donde sea más rico en proteína, más rico en grasa de calidad, no grasa trans, y luego centrarte en una menor proporción en el carbohidrato, pero una vez al día como mucho. Los dominicanos se ponen guapos cuando le quitan su arroz. No, el arroz tú lo dejas, pero tú tratar de no abusar. Si hoy comes arroz, mañana posiblemente pueda comer un vibre, alternarlo. No, 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 no Gracias.